Música Seguimos con Manotibú compartiendo las noticias universitarias de nuestro país, pero ahora desde la provincia de Catamarca, porque la antigua tumba de un escriba egipcio que vivió hace 3.500 años en Luxor, está siendo estudiada con técnicas desarrolladas por arqueólogos de la Universidad Nacional de Catamarca en las cuevas de la Candelaria. Música Lucas Gecko, arqueólogo recibido en la Universidad Nacional de Catamarca, viajó a Egipto para estudiar una antigua tumba junto a otros especialistas del mundo. El científico fue seleccionado por el modo de trabajo utilizado en hallazgos arqueológicos en Catamarca. Estuvimos trabajando en una tumba perteneciente a una escriba, cuyo nombre sabemos por los geográficos, era de Amenhat, quien vivió aproximadamente en 1470 a.C. Fuimos convocados para estudiar sobre todo las paredes pintadas y grabadas de esta tumba, que se encuentra en lo que actualmente es la ciudad de Luxor, pero que en el pasado era la ciudad de Tebas, que fue la capital del imperio egipcio por varios siglos. La iniciativa surgió a partir de los trabajos que venimos desarrollando en Oyola, en la Sierra del Alto Ancasti, con todo el equipo interdisciplinario del Alto Ancasti. A partir de los trabajos que estamos haciendo con el arte rupestre de esas cuevas, nos invitaron a aplicar esa metodología que estuvimos puliendo, o para no decir desarrollando, en Ancasti, y trasladarla a Egipto, con el objetivo de estudiar estas paredes pintadas y grabadas y poder comprender cómo fue el proceso de confección y las sucesivas transformaciones que sufrieron estas paredes y techos. Básicamente por el hecho de que, si bien es una tumba que fue construida para esta persona, para Menejad, y luego tuvo sucesivas reocupaciones y reutilizaciones a lo largo de los últimos 3.500 años. Es decir, que tiene una historia muy compleja, que es lo que intentamos desentrañar o investigar. Ahí veíamos a Lucas Guilco, que nos contaba sobre la experiencia en las tierras de los faraones. En este ambicioso proyecto participaron universidades argentinas, brasileras y egipcias. Y nos vamos para Quilmes porque la universidad apuesta al crecimiento educativo de sus estudiantes. Se inaugura una nueva etapa de obras en la Escuela Secundaria Técnica para brindarles una educación inclusiva y de calidad. En el acto de inauguración estuvieron presentes autoridades y familiares. Lo vemos. La verdad que estamos muy contentos porque con esto terminamos esta primera etapa. Quedan todavía una tanda de laboratorios y el gimnasio. Pero con esto nos permite trabajar razonablemente. Una escuela no es tan solo un conjunto de aulas. Es un conjunto de aulas con una cierta cantidad de espacios que tienen que servir fundamentalmente, no de apoyo, sino que tienen que enriquecer la actividad pedagógica y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se está inaugurando este espacio donde estamos parados ahora mismo. El chiche principal es la biblioteca de dos plantas con una sala de lectura arriba y con un espacio no solo de consulta abajo, sino un espacio para el trabajo de los estudiantes y docentes adentro de la biblioteca, que es muy interesante. El aula laboratorio de radio y estudio de televisión, que tiene también, incluye un aula multimedia. Se inaugura la sala de profesores, se inaugura la dirección, se inaugura la secretaría y el archivo, se inaugura un aula que va a servir como taller de reparación y hardware, la enfermería, bueno, nada, un montón de espacios súper necesarios para continuar con la tarea. Que los docentes tengan sus espacios de interacción a los efectos de potenciar su trabajo, que la conducción, o sea, que la dirección de la escuela tenga sus espacios de articulación para poder pensar el conjunto de la actividad académica, nos parece tan importante como el aula en sí. Nosotros creemos que la educación es el camino y que la inclusión y la calidad son los elementos centrales. Este espacio físico también viene a corroborar un crecimiento que tiene que ver con lo institucional, tiene que ver con los concursos de los profesores que hemos llevado adelante, con el régimen de estudio, con los avances que da la institucionalización de una escuela que apenas y tiene unos pocos años. Así que estamos muy contentos. Los chicos se merecen la mejor escuela posible y esta es la mejor escuela posible porque es un edificio que tiene no solo comodidades, sino que tiene espacios que lamentablemente no están disponibles en otras instituciones y organizaciones del barrio y es un derecho que los estudiantes tienen a vivir y a habitar la mejor escuela que se les pueda ofrecer. Este esfuerzo permite seguir mejorando las capacidades edílicias que también hacen a la calidad educativa de nuestros estudiantes. Y ahora compartimos información de la Universidad Nacional de Río Negro porque en el marco del programa de extensión En Boca de Todos, estudiantes y docentes de la carrera de odontología viajan por la línea sur para brindar atención odontológica a vecinos de la región. El programa En Boca de Todos nace a partir de varios proyectos que se iniciaron de extensión en la carrera de odontología y uno de ellos son los proyectos que se refiere a atención en parajes de la línea sur rionegrina en comunidades mapuches. Participan estudiantes, docentes, no docentes y también participan algunos graduados. Comenzó como dijimos en el año 2010 y fue avanzando a medida que fue avanzando hasta el 2015 donde se nos otorgó una combi donde pudimos ubicar y trasladar a 20 personas, entre docentes, 4 docentes y el resto de alumnos. Y el tráiler que fue un punto de inflexión para el proyecto y pudo transformarse en programa porque damos una atención integral. Antes lo único que se podía ofrecer era una atención básica. Ahora es una atención integral porque esos consultorios están totalmente equipados. Se ha trabajado con continuidad desde hace varios años en distintos parajes, en Aguada Guzmán, en Colán Conué, ahora estamos trabajando en Aguada Guerra. En cada paraje se realizan varios viajes. Eso es interesante porque tiene como mucha continuidad. Lo que aprenden en los viajes de extensión tiene algunas características particulares porque el contexto es tan diferente, el ámbito es tan distinto, los pobladores son también bastante diferentes a los pobladores del área urbana y ellos entonces hacen un aprendizaje que nosotros consideramos por lo menos diferente y en algunos casos hasta más enriquecedor. Entonces se genera lo que decimos nosotros una interculturalidad. Nosotros lo tomamos más como un intercambio entre la población a la que vamos a visitar y nosotros, tanto docentes como estudiantes. Digamos, esta carrera tiene un perfil social que no tienen otras carreras del país. La extensión es algo muy importante en la carrera de ontología de esta universidad. Es una pata muy fuerte que si bien está en todas las universidades del país, nosotros consideramos acá que se lleva muy bien a cabo y creemos que es muy importante el aprendizaje particular que tienen los alumnos. Recientemente unos 50 vecinos de Aguada de Guerra y parajes cercanos recibieron atención bucal por parte de estudiantes y docentes. Compartimos la última información que proviene de la Universidad Nacional de La Plata donde investigadores desarrollaron la primera bioimpresora 3D del país. Este logro, entre otros, permite fabricar parches que contienen antibióticos para curar heridas en personas diabéticas. La línea de investigación es la utilización de bioimpresora 3D, bioimpresión 3D para fabricar apósitos para pie diabético, para pacientes que tienen pie diabético. Lo que ocurre es que los pacientes que tienen diabetes suelen tener neuropatías a nivel de miembros inferiores, es decir, pierden la sensibilidad de los pies, por ejemplo, si tienen alguna herida o algo. Y además también se suma que tienen una mala cicatrización debido a que la hiperglicemia en sangre, es decir, el exceso de azúcar en sangre, de glucosa en sangre, produce problemas a nivel de la circulación de los pies. Entonces, existen tratamientos, existen parches que se realizan, pero no son en sí, digamos, personalizados para los pacientes ya que no siguen un formato especial de la úlcera, simplemente son, en su mayoría, son bidimensionales y en cambio en este caso sería utilizar una impresión 3D, una estructura tridimensional para poder fabricar a medida del paciente. Se utilizan materiales como biopolímeros, hidrogeles, que se les pueden agregar también nanopartículas, medicamentos para la liberación controlada de fármacos, de drogas y, bueno, el poder fabricar estos parches a medida. Esta es la versión mejorada, esta misma se hicieron con otros cabezales, fuimos optimizando, iteramos en el diseño, fuimos optimizando y llegamos a un punto bastante óptimo, pero todavía tenemos que mejorarla. Entonces, mientras está funcionando esta en producción, estamos desarrollando otra de mayor precisión con otros componentes que le van a dar muchísima más precisión para obtener impresiones mucho más precisas y más chiquitas. Entonces, pensar que dentro de toda esa mezcla hay nanopartículas y la idea es que cuanto más chiquito podamos hacer las impresiones y mayor precisión, mucho mejor. Es muy importante que todos los materiales y la electrónica utilicen lo que se llama hardware libre, que es un hardware accesible, económico, con todo lo que se llama el código fuente abierto para que cualquier investigador que esté vinculado con un poco la electrónica, un poco la informática, pueda poner mano y hacer las modificaciones que necesite, que quiera y a su vez, una vez que hizo un desarrollo, pueda compartirlo con otros profesionales, con otras universidades, para que justamente se replique ese tipo de impresora. Gran aporte a la medicina están realizando los investigadores del Laboratorio de Nanobiomateriales de la Universidad y del CONICET en La Plata. Y hasta aquí llegamos en esta edición de NotiView, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Nos reencontramos la próxima, como siempre, con toda la información de nuestras universidades. La Red Nacional Audiovisual Universitaria András de razón